Un empresario del municipio de Apatzingán fue privada de la libertad por un grupo de hombres en calles al sur de la ciudad. Los hechos se registraron alrededor del mediodía del domingo cuando Norma H, dueña del negocio de pollos en Sinaloense, se encontraba en su establecimiento ubicado sobre Boulevard Constituyentes en la Colonia La Florida. A dicho lugar arribaron sujetos que por la fuerza sacaron a la mujer de su establecimiento y le subieron un auto compacto con rumbo desconocido. El crimen tuvo lugar a unos metros del cuartel de la policía municipal y a 10 minutos del de la policía estatal. Pese a esto se desconoce el paradero de la mujer, informó 90 grados.